muy buenas a todos chavales somos el que leen la página oficial de roster gamen en social cruz y bueno yo traigo la nueva noticia que ya ha salido el trailer del nuevo dlc de nuevas aventuras de finanzas y crimen en trailer oficial ahí lo tenemos lo podemos ver pero yo no lo veo porque ya lo he visto y os traigo nuevas imágenes vale bueno aquí vemos bueno aquí el el vale un poquito y bueno pues eso vale que ha salido el trailer yo ahora traigo las imágenes más curiosas y más interesantes que salen en el trailer y bueno deciros que nada más que después de este vídeo después de un buen rato que se está más se me está se me está renderizando el vídeo de las imágenes con la subir al canal así que nada suscribiros a mi canal si no te comentas favoritos nos vemos en el próximo vídeo adiós